Pues hola, buenas Hola, buenas tardes gente Hoy estamos a... Joder Hoy estamos a... Pues a miércoles 12 de octubre de 2016, ¿vale? Y nada, salimos de Vilalba a las 8 y cuarto más o menos Sí, 8 y cuarto Y llegamos a... ¿Va dónde? A las 3 y media, ¿vale? Pues la ruta de hoy Pues es igual O sea, la ruta de hoy Pues la etapa Pues... Pues es parecida a la de ayer, ¿no? Llano, llano y más llano Y también, pues hubo Alguna subida Pero... Pero... Pero las subidas de esta etapa Pues son... Pues eran fáciles, ¿vale? Y nada, ¿vale? Y lo que pasó Y es que... O sea, estamos... O sea, estoy en el... En el albergue de... De... Va... No... Va... 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 Ya están las habitaciones Todo, ¿vale? Y nada Y nada Eh... Después Eh... Después en la etapa Que nos tocó La primera vez En lo que llevamos De... Pues de camino De que nos pilló la lluvia Ayer Pues ayer casi nos pilla Pero hoy Miércoles 12 de octubre De 2016 Eh... Que nos cogió Dos veces la lluvia Tuvimos que cambiarnos Para el traje de agua Es lo que hay Y... Pues ya O sea Este camino Que nos tocó Con sol Con un nuevo combrado Y lluvia Hoy Y... Y nada, ¿vale? Eh... Pues hoy Como... Pues como estoy diciendo Pues... Eh... A medio camino Que nos cogió El primer chaparrón Y tuvimos que Cambiarnos El traje de agua Pero más adelante Paró Salí un poco El sol Pero no sol 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 Entre las nubes Dijimos que A ver si no llueve A los 10 minutos Llovió otra vez Otra vez Cambiarnos El traje de Agua Y nada Eh... Es lo que hay, ¿no? El camino y así Y... Y eso, ¿vale? Pero... Pero en el albergue de... En el albergue de... Va... ¿Dónde? Que no hay wifi Así que que no podré subir el vídeo hoy Lo subiré cuando pueda Cuando tenga wifi, ¿vale? Y nada Eh... El set es superado Otra etapa más Superada Ya nos faltan 103 kilómetros Más o menos Para llegar a Santiago Que nos quedan Eh... Que nos quedan Cuatro etapas Para llegar A nuestra meta A Santiago Que ya sabréis Que si salen las cosas bien El... Pues el lunes 17 de octubre De 2016 Pues llegamos a... A Santiago, ¿vale? Y nada Dicho esto Pues... Pues espero que mañana Jueves 13 de octubre De 2016 Sea la etapa Como hoy Y como la de ayer Y que no nos pide La lluvia Porque según El tiempo En el móvil En principio Da... Pues da lluvia Esperemos que no Esperemos que mienta Y tal Pero... Pero si nos toca Otra vez Pues a cambiarnos El traje de agua Y eso, ¿vale? Y nada Son las 8 y 10 Más o menos Era tarde Eh... Fuimos a tomar algo Mi madre y yo Por el pueblo Que para mí Es un pueblo Pequeño Que tiene cuatro vales Un super... Pues un supermercado Y... Y nada más Y nada, ¿vale? Y nada Dicho esto Si os gusta este vídeo Dadle a like Suscribirse Y comentar, ¿vale? Y para mis seguidores Y para mis seguidores Del Twitter Del Facebook De Instagram Y de Youtube Pues que desde aquí Desde Mamón de Galicia Eh... Os mando un fuerte Abrazo Con todo mi cariño Ante el mundo ¿Vale? Que soy uno de los mejores Seguir... Seguir apoyándome Que somos 449 Socritores Faltan Eh... Faltan 16 Para hacer el especial Número 31 Por mis 465 Suscriptores ¿Vale? Y nada Dicho Esto Que paséis Un... Que paséis Una noche Con vuestra familia Amigos Pareja Etcétera ¿Vale? Y nada Pues que... Pues que desearme suerte En estas... Pues en estos 5 días Que faltan Para llegar a Santiago Que con que... Pues que con vuestra Ayuda y fuerza Lo conseguiré Esperemos que sí Eh... Pues a mi Es presencia Hasta... Hasta... O sea ahora Pues sí muy bonita Porque... Porque en estos 9 días No sé si 9 días Conocí a gente Maravillosa Eh... Conocí sitios Que nunca Que no vas a conocer Eh... Eso ¿Vale? Etcétera 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 Y nada Dicho esto Pues que... Pues ahora vamos Pues que... Pues ahora Vamos mi madre y yo A... Pues a tapear un poquito Y tal Pues que... Porque estamos sin comer Llegamos a... Pues a la... A las 3 y media Y nada ¿Vale? Dicho esto Pues que... Pues que nos vemos Mañana Jueves 13 de octubre De 2016 ¿Vale? Y nada Pues que... Os quiero un montón Os llevo en el corazón Y que cada día Que pasa Os... Os tengo en mi cabeza Pues que no me olvido De vosotros Ni de vosotras ¿Vale? Y que... Y que sois geniales ¿Vale? Chao gente Hasta mañana Chao gente 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 Gracias por ver el video.